Amén. Y cuando estaba predicando Daily, el día miércoles, ella habló acerca de que para poder tener una integridad con Dios, primero teníamos que tener una integridad personal. Y cuando estaba predicando, a mí me llamó mucho la atención el ejemplo que ella dio. Dio un ejemplo acerca de Ruth. Y Ruth fue una mujer que su esposo, ella quedó viuda, sin hijos. Y en esa época, una mujer sin hijos era una mujer desdichada. Una mujer que no tenía... Noemí quedó sin hijos y quedó como una mujer desdichada. Y sus hijas, o sea, sus nueras, en esa estaba Ruth. Ruth quedó sin esposo, quedó viuda, enviudó. Entonces, en ese contexto, Ruth toma una decisión. Y Daily enseñó acerca de Ruth 1, del 16 al 17. Y cuando Noemí les dijo a sus nueras que ya tenían que partir, que vuelvan a su tierra, porque ya Ruth era moabita, que partan nuevamente a su tierra, ella dijo, no, yo no voy a partir a mi tierra. Y dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad, si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ruth, en este proceso, no claudicó su postura. Ella perfectamente hubiera dicho, bueno, yo quiero allegarme a un hombre, quiero tener mis hijos, quiero tener mi familia. Pero ella fue leal y fiel a Noemí, su nuera. Dijo, yo no voy a claudicar. No, no, ahí dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. Y Ruth, en esa postura, ella se esforzó para mantener en rectitud y fiel a sus convicciones en el proceso. Ella tuvo un tiempo de aflicción, el que haya muerto su esposo. Un tiempo en donde había una incertidumbre en su corazón. Un tiempo en donde ella no sabía qué iba a pasar al futuro. La única opción que Ruth se vuelva a casar era que Noemí se allegara un hombre, tuviera hijos y esos hijos sean sus esposos. Entonces estaba en un tiempo conflictivo, porque una mujer sin hijos, sin descendencia, era una desdichada. Entonces, Ruth, ella entendió que no debía de moverse. Y ella se mantuvo íntegra, con un corazón íntegro en el proceso. En otras palabras, mantenerse íntegra en las aflicciones le fue recompensado. Dado de que su linaje de Ruth, por no haberse vuelto a su tierra, de ese linaje nació nuestro Salvador. El autor y consumador de la fe. El verbo por quien fueron hechas todas las cosas y por medio de él fueron sujetas también. Nuestro libertador. Entonces podemos ver de que una persona que toma una iniciativa de mantenerse fiel e íntegro, independiente de las circunstancias, trae una gloria venidera. Trae algo en su vida, una manifestación genuina del Padre para con nosotros. Ruth veía en su suegra la mano de Dios. Ella reconoció que ahora el Dios de ella era su Dios. Por lo que regresar significaba rehusar al Dios que ella había conocido. El claudicar y el dar un paso al costado para ella significaba renegar de quién era Dios. Renegar de su nueva revelación de Dios. Renegar del Dios verdadero. Ella no claudicó. ¿Y quién podría dimensionar que tan solo que una mujer se haya mantenido firme haya impactado cada una de nuestras vidas de una manera sin precedentes? ¿Quién se hubiera imaginado que una mujer íntegra, una mujer que busca hacer lo que el Padre quiere que haga, una mujer que entiende de que su camino es con su nuera porque el Dios de ella ahora es su Dios, independiente de qué es lo que está mirando, independiente de las circunstancias, independiente de una realidad, ella entendía que ella tenía que mantenerse firme. Y por eso una vida de integridad y rectitud nos permite experimentar la plenitud del diseño divino sobre nuestras vidas. Tan solo una vida de intimidad, una vida de integridad, una vida de mantenerse con un corazón latiendo para hacer lo correcto. ¿Pecamos? Pecamos, claro que sí. ¿Cometemos errores? Claro que sí. Hay una naturaleza pecaminosa y como Pablo decía, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Sin embargo, hoy día tenemos al Espíritu Santo que nos convence, nos redargulle de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es importante que entendamos que una vida apartada al corazón del Padre es una vida que vive en la plenitud del diseño divino sobre nosotros. Y en esto, en Éxodo 3.17, dice así. El Padre dice esto sobre el pueblo de Israel. Por eso me propongo sacarlos de su propia opción en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuceos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. El Padre se cansó de ver al pueblo de Israel siendo esclavo. Se cansó de ver su condición. Se cansó de ver el hambre que ellos vivían. Se cansó de verlos explotados físicamente y también emocionalmente. Se cansó y el Padre en su corazón paternal, en su corazón de amor, él se propuso sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra donde era diferente. Ahí estaba su diseño divino. Ahí estaba el diseño divino para el pueblo de Israel. Llegar a una tierra donde van a cosechar algo que nunca sembraron. Llegar a una tierra a vivir a una casa que nunca construyeron. Llegar a una tierra bendecida que daba fruto al ciento por uno. Ese era el plan del Padre para ellos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Donde ellos iban a ser nutridos, iban a crecer, iban a fortalecerse. El pueblo escogido por Dios. Sin embargo, su corazón privó a una generación entera de pisar la tierra prometida. Simplemente porque en su corazón no se dispusieron a la integridad. Dice la palabra en Salmo 95.10. Con 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. 40 años estuve enojado con aquella generación porque en su corazón era un pueblo mal encaminado que no reconoce sus senderos. Era un pueblo que buscó ídolos tras ídolos. Era un pueblo que apartó su mirada de Jesucristo. Un pueblo que tuvo la oportunidad de experimentar la misma gloria que experimentó Moisés. Pero ellos por miedo no quisieron. La falta de integridad no les permitió tocar la tierra prometida. Es más, toda una generación fue cortada. La integridad o un corazón que anhela agradar a Cristo en el proceso o en la dificultad, en la aflicción, en la prueba y también en la bendición. Es fundamental para que Cristo sea glorificado y nosotros logremos el propósito para el cual Dios nos plantó en la tierra. El propósito de Dios para esta generación era que ellos toquen la tierra prometida, que descansen, que tengan tiempo de adoración, que vuelvan a la palabra, vuelvan a la ley. Pero una y otra vez el Padre les daba oportunidades y ellos una y otra vez renegaron, renegaron, renegaron. Fue su corazón el que obstaculizó la bendición de Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios no puedo ver la gloria de Dios, por qué no puedo vivir las promesas que Dios tiene para mi vida. Y muchas veces es porque nuestro corazón aún tiene que ser tratado, aún tiene que volver en plenitud a la integridad. Aún tiene que volver en plenitud como no le pasó al pueblo de Israel, volver de todo corazón. Y frente a esto me surgen ciertas preguntas. ¿Por qué la integridad es tan importante en alcanzar el propósito de Dios con nosotros? ¿Qué provoca la integridad en la prueba, en la aflicción? ¿De qué manera debo vivir el proceso para vivir en la plenitud del diseño divino cuando éste termine? ¿De qué manera yo puedo vivir el proceso? ¿De qué manera puedo vivir el día a día para vivir en aquella plenitud? ¿De qué manera yo puedo disponer mi corazón para vivir en eso? Y esto viene en Romanos 8, del 17 al 19, dice así. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y como dice, Pues considero que las aflicciones del tiempo presente, las aflicciones, estas aflicciones, breves, pasajeras, nunca serán comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Porque el alero ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos. Es por eso que mantenerse firmes en aquella integridad nos permite, primero, tener la dicha, y yo digo dicha, de padecer juntamente con Cristo. Tener la dicha de vivir aflicciones en el tiempo presente porque somos transformados. Pero sobre todo, vivir una gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. Hace unos días atrás, mi mamá me mandó un video. Y nosotros acá en la iglesia de la viña cantamos que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y esa frase viene a raíz de que hace mucho tiempo atrás hubo un grupo misionero que se juntó y estuvieron tiempos con el Señor. Y de ahí empezaron a salir diferentes misioneros, diferentes misioneros, a diferentes lados. ¿Para qué? Para evangelizar. Y dos jóvenes se hicieron esclavos para poder predicar de Cristo. Y en ese proceso les preguntaron, ¿por qué ustedes se van a hacer esclavos para predicar de Cristo? ¿Ya no van a tener domingos familiares? ¿Ya no van a celebrar su cumpleaños con sus padres? ¿Ya no van a volver a ver a sus familias? Ahora ni siquiera su vida, su cuerpo, va a pertenecer a ustedes. Ahora ustedes van a ser esclavos. Y ellos respondieron, que el cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Que el cordero de Dios, solo el cordero de Dios reciba la recompensa de su sacrificio. Pues considero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Si nosotros padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Según la vida de Ruth, nuestro nivel de integridad en los procesos está directamente relacionado con el nivel de impacto que tendrá nuestra vida en otros. Es decir, cada día estamos más conforme a la imagen del varón perfecto. Y mientras más estoy conforme a la imagen del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto, entonces hay más de Cristo en mí para dar a otros. Es un proceso que Dios trabaja día a día con nosotros. Por eso muchas veces nosotros tenemos contradicciones en nuestro corazón porque estamos viviendo cosas o experimentando cosas. Pero es un proceso para que Cristo sea formado en nuestra vida. Primer punto. Un corazón íntegro está dispuesto a padecer juntamente con Cristo. Ya que todo lo ve por basura y no hay nada más importante que vivir el proceso con Cristo. El padecer lo ve como ganar a Cristo dado que su naturaleza está menguando. Padecer juntamente con Cristo tiene que ver con todas decisiones correctas del día a día. Cuando yo tengo una opción de tomar una decisión correcta o una opción de tomar una decisión incorrecta, el padecer juntamente con Cristo no solamente es que te golpeen por causa de Cristo, sino también por amor del cual perderlo todo. Y tenerlo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Eso dice la palabra. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Padecemos juntamente con Él. Significa tomar cada día una decisión íntegra con un corazón como el que sale en Filipenses. Un corazón donde todo lo estima por basura a fin de tener un conocimiento de Jesucristo y ser hallado en Él. Yo quiero ser hallado en Él, así que tomo decisiones correctas en mi día a día para cada día ser hallado en Él. Porque todo lo que ocurra a mi alrededor, tanto beneficios, carnales o lo que sea, lo hallo por basura. Un corazón íntegro está dispuesto a padecer juntamente con Él y se gloría en ello. Porque eso significa que cada día va a ser más hallado en Él. Cada día va a encontrar la riqueza de ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Un corazón íntegro entiende que las aflicciones solo son momentáneas y estas no son iguales, inigualables a su gloria. Un corazón íntegro está dispuesto a pasar por la cruz. La aflicción puede significar el dolor, la enfermedad, el desempleo, todo aquello que no ocurre en el cielo. Todas aquellas cosas que te roban la paz son aquellas cosas que son denominadas aflicciones. Sin embargo, en 2 Corintios 4.17 dice lo siguiente, Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Un corazón íntegro sabe que una aflicción en el tiempo presente, primero es breve, es efímera, es ligera. Y segundo, no es comparable con lo que Dios te va a entregar. Es el corazón íntegro el que elige no murmurar contra Dios como lo hizo Job. Dice la palabra que cuando ocurrió toda la desgracia que vivió Job, dice la palabra, el término de primera es Job. Dice, y no hubo pecado de Job en esto, él no le echó la culpa a Dios, él se mantuvo íntegro. Un corazón que pasa aflicciones del tiempo presente entiende que una aflicción es una oportunidad para cada día parecerse más a Cristo. Tres, solo un corazón íntegro puede experimentar la manifestación de la gloria venidera en su vida. Existe un contraste entre el rostro cubierto de Moisés, entre los israelitas, y el rostro descubierto de nosotros, como sale el texto. Dice lo siguiente, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y segunda de Corintios 3.18 dice así, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Y en un espejo hay dos elementos, nosotros estamos mirando, estamos observando, pero también se nos está reflejando. Y a Moisés se le reflejó la gloria de Dios sobre su vida. Pero los israelitas tuvieron miedo cuando lo vieron resplandecer. Pero nosotros tenemos la bendición de mirar a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen que por el Espíritu del Señor. La misma gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse, se manifiesta en cada uno de nosotros cuando disponemos un corazón íntegro. ¿Y por qué digo esto? Porque cómo subiremos al Monte Santo, como lo hizo Moisés, y podrá estar en un encuentro cara a cara con el Señor. Cómo yo podré subir al Monte Santo, después de la aflicción. Y cómo Él podrá tener un tiempo conmigo. ¿Cómo? Y la palabra en Salmos 15, 1, 2 dice así. ¿Quién, Señor, pueda hablar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? ¿Quién podrá mirarte cara a cara como un espejo la gloria del Señor? ¿Quién será transformado de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor? ¿Quién podrá experimentar un tiempo único en tu presencia? ¿Quién subirá al santuario, al Monte Santo? Sólo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Sólo el que en su corazón ha dispuesto en su vida agradar a Cristo. Sólo Él. Porque dice la palabra que Él es santo, santo y santo. Él es digno. Él es poderoso. Él es perfecto. Él no tuvo pecado alguno. ¿Cómo nos presentaremos delante del Señor después del proceso de la aflicción ligera? Con un corazón egoísta, un corazón que murmuró contra el Señor, le echó la culpa al pastor, le echó la culpa a cualquier otra persona. O un corazón que cayó, levantó sus brazos y diga, todas las cosas me ayudan a bien. Elijo poner mi esperanza en Jesucristo con un corazón íntegro, antes que murmurar contra el Dios, quien me ama con amor eterno. Entonces en Salmo 15, 1, 2 dice así, ¿quién, Señor, puede hablar en tu santuario? ¿Quién puede ser transformado? ¿Quién puede mirarte como un espejo? La gloria del Señor. Sólo el de conducta intachable. Cuando estamos en el monte santo del Señor, sólo los íntegros pueden experimentar y tocar su vida. Y cuando, esto a mí me llama la atención, porque cuando el Señor nos habla de integridad, al inicio de año, cuando nos habla de integridad, no tan sólo porque Él nos quiere guardar, sino también porque Él nos quiere revelar quién es Él. Porque miramos por medio de un espejo la gloria del Señor. Tenemos un tiempo cara a cara con el Señor. La integridad, amados míos, no es tan sólo ser cubiertos en el poder de Dios. También significa que va a haber una nueva revelación de Dios para mi vida. Va a haber algo nuevo de Dios para mi vida. Porque la gloria de vinidera será en nosotros, manifestada. Dice la palabra en Éxodo 34, el 29 al 30. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas de testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. El domingo pasado aprendimos que el perfecto amor echa fuera el temor. El corazón del pueblo de Israel fue un corazón que nos agradó en las cosas de arriba. Como hoy día leía a mi papá al término de la reunión. Que no perseveró en las cosas de arriba. No se agradó en las cosas de arriba. Miró las cosas de la tierra. Entonces cuando tuvieron la oportunidad de ver la gloria de Dios por el rostro de Moisés, tuvieron miedo. Porque nunca entundieron lo que era realmente amar. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero como evidencio que yo tengo un perfecto amor. Y Jesús lo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, manténganse íntegros. Si me aman, busquen hacer lo correcto. Van a caer, van a tropezar, pero mi gracia los levantará. Mi amor los restaurará. Y la gracia de Jesucristo en la cruz los levantará. Sin embargo, yo anhelo en mi corazón que ustedes, hijitos míos, como dice Jesucristo hacia nosotros, entiendan que es importante disponer un corazón para que mi santidad sea también su santidad. Así como yo soy santo, ustedes sean santos. Esa es la gloria de Dios. Para poder experimentar una gloria de Dios y poder ver cosas que nunca hemos visto, entonces tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. Y eso significa volver nuestro corazón a esta integridad, como se ha enseñado este año. Cuando nosotros volvemos nuestro corazón a la integridad, no tan solo somos bendecidos en recursos materiales, sino también en recursos espirituales. Ruth, cuando después conoció a Vos, que era pariente de Noemí, y se casó, tuvo beneficios materiales y también tuvo beneficios espirituales. De su descendiente nació el Hijo de Dios. Es la gracia y la misericordia de Jesucristo que nos abraza todos los días, pero es nuestro corazón el que decide ser abrazado por Jesucristo. El ejemplo de Job, él era un varón íntegro, Job 1.8, cuando habló con Satanás, el padre. No había un varón íntegro como él. Después de que ocurrió lo que ocurrió, dice la palabra, que Job rasgó sus vestiduras. Pero en Job 1.22 dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Y en esto Job no pecó. El 3. Lo más interesante es que después de ese proceso de integridad, él tuvo una revelación más profunda de Dios, Job 42.5. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, más ahora te puedo ver. Porque la gloria venidera se manifestó en Job, porque él se mantuvo íntegro en la aflicción. Y por eso también dice, bendición de Dios sobre él, Job 42.12. La gloria postrera de Job fue mayor que la primera. Hubo mucha más bendición al final del proceso, pero eso tuvo que venir de la mano, con un corazón dispuesto a ser trabajado por Dios. Un corazón dispuesto a ser corregido por Dios. Un corazón que ama tanto a Dios que descansa en su corrección. Porque no lo hace para castigarnos ni oprimirlos. Lo hace para amarnos. Y es por eso que, a pesar de que el pueblo de Israel estuvo 40 años deambulando, nunca le faltó alimento. Nunca se envejecieron sus vestiduras. Nunca se rompieron sus sandalias. A pesar que Dios estaba enojado con ellos, el amor y la paternidad de Dios fue tan fuerte sobre ellos que nunca los dejó. Por eso la palabra en Éxodo 17.20.22 dice lo siguiente. Y partieron a Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna. Nunca se apartó. Nunca se apartó. A pesar de que en su corazón, ellos dispusieron su corazón a no agradar a Dios, el corazón del Padre los recogió con todo. El corazón los amó. Nunca les faltó comida. Nunca les faltó alimento. Siempre tuvieron salud. Dios los guardó. Dios los protegió. Dios los cuidó. Pero no lograron lo que Dios quería. Llegaron a una tierra donde fluía leche y miel porque ellos tuvieron esa mentalidad de decir mejor hubiéramos vuelto a Egipto. Muchas veces la integridad de nuestro corazón nos hace pasar por procesos en donde seremos bendecidos. Sin embargo, si en nuestro corazón luchamos contra el Señor, no significa bajo ningún punto de vista que su paternidad será con nosotros. Porque si la paternidad fue con el pueblo de Israel, también lo será con nosotros. Por eso en Romanos 8, 29 al 30, dice lo siguiente. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo, a ser transformados, a cambiar su vieja naturaleza y renovarse con la estatura del varón perfecto. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, a los que nos vio antes de la fundación del mundo, a ti y a mí también nos predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A ti y a mí nos llamó. Y a ti y a mí nos justificó. A los que llamó también justificó. Y a los que justificó también glorificó. Por eso la palabra dice, fiel es el que hizo la promesa. Porque él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él eligió bendecirte y lo va a hacer y va a transformar tu corazón en un amor genuino. Pero eso es un proceso de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero cuán importante es disponer nuestro corazón en confianza a lo que él está haciendo en medio de nosotros. Es su amor profundo que echa fuera todo temor porque él nos justificó. Y cuando él nos justifica es que la sangre del Cordero limpia nuestros pecados. Pero también su santidad ahora es nuestra santidad. La integridad es clave para vivir en el diseño divino de Dios sobre nosotros. Muchas veces nosotros muchas veces nosotros bueno muchas veces nosotros creemos que Dios nos escucha. creemos que el amor de Dios hace un vaipaseo con nosotros. Sin embargo es su amor que nos transforma porque él nos conoció antes de la fundación del mundo. Y en 1 Pedro 3.12 y ahí voy terminando dice así porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Lo más interesante cuando Jesús resucitó a Lázaro en Juan 11.38.42 dice así y Jesús alzando la voz dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes y después de un tiempo dijo Lázaro ven fuera porque los ojos del Señor están sobre los justos son aquellos íntegros sus oídos estar atentos a sus oraciones por eso Jesús dijo Padre gracias porque yo sé que tú me has oído yo sé que tú estás escuchando mi oración gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes yo sabía que siempre te escucha mi oración yo sabía que tú siempre me amas con amor eterno yo sabía yo sabía de que a pesar de ser completamente Dios y completamente hombre a pesar de estar sujeto a un mar de emociones en mi corazón yo sabía que tú me ibas a respaldar cuando dijera Lázaro ven fuera porque los ojos del Señor y sus oídos están sobre aquellos que son justos muchas veces en nuestra vida no experimentamos lo que Dios quiere para nosotros y no tiene que ver con su sacrificio ni con su amor hacia nosotros tiene que ver con nuestro corazón por eso Pablo decía ustedes no saben Jesús decía ustedes no saben recibir no reciben porque no saben como piden muchas veces pedimos otras cosas antes que un corazón íntegro porque cuando tenemos un corazón íntegro entonces sus ojos y sus oídos están prestos a escucharnos y Jesús alzando la voz dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre en todo momento tú me oyes Lázaro ven fuera oh Señor queremos tocar tu gloria Señor entendemos que abogado tenemos que es Jesucristo a tu diestra que nos defiende delante del trono celestial que cuando cometemos errores me imagino que Él se para y te empieza a mostrar sus llagas y te empieza a mostrar cada maltrato que Él recibió en la cruz diciendo Padre perdónalos perdónalos porque yo ya pagué el precio y veo también al Espíritu Santo haciendo gemidos indecibles todo el tiempo por tus hijos todo el tiempo 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 para que seamos transformados para que nos convenza de justicia de pecado y de juicio para que nos venga y nos dé los dones para que ponga en nosotros el amor del Padre para que ponga sobre nosotros aquel anhelo de hacer lo correcto esa convicción en arrepentimiento sabiendo de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces ahí donde Dios nos restaura y nos transforma porque no tan solo nos predestinó sino también nos llamó y no tan solo nos llamó sino también nos justificó y no tan solo nos justificó sino también nos glorificó ese es el Dios en que hemos creído un Dios de gracia de amor de misericordia que va cada día guiándonos en el ir y venir de la vida oh aleluya Señor te glorificamos porque fue tu cruz la que nos capacitó y nos transformó y hoy día volvemos y nos sacamos las sandalias de nuestros pies y elegimos en nuestra vida acercarnos sin temor a tu rostro resplandeciente y vivir correctamente para honrarte y ser aquella recompensa del Cordero y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio con nuestras vidas que anhelen hacer lo correcto gracias Señor gracias Señor y que Dios que Dios que Dios y que Dios